Marcelino Vargas regularmente nos viene a tratar a petición nuestra temas que son de suma importancia en nuestra producción agropecuaria y sobre todo en nuestra autosuficiencia. Bueno, durante, puedo decir que años, nos ha estado hablando del Dere Kafta. Siempre señaló que los 20 años que nos dieron para ponernos a tono con la competitividad no se realizaron y ahora ya estamos con los 20 años vencidos. Terminó el tema. La solución podría ser tomar medidas que nos pueden traer sanciones, como no hacer caso al vencimiento del Dere Kafta. Ahora viene otro tema y es que se sabe que el país no produce el 100% de los alimentos que consume y que incluyendo el arroz y el pollo, que son productos que se dice que producimos 100%, no es así porque, primero, la alimentación tiene un alto contenido importado y, segundo, el pollo se vende por partes y resulta que hay partes que todavía se importan. Ahora mismo hay una gran discusión con respecto al precio del pollo. Bueno, tenemos naciones que nos venden aquellos productos y algunos productores nacionales amparados en protección están criticando esas importaciones, sobre todo de un país enorme que produce de todo y mucho. que es Brasil. Con Brasil se ha usado hasta barreras sanitarias con respecto a la carne. Y vamos a dejar que el doctor Marcelino Vargas nos cuente cuál es la situación de algunos productos que estamos trayendo masivamente de Brasil y que se han hecho acusaciones injustas hasta de que algunos funcionarios están haciendo negocios con esas importaciones. Bueno, doctor, a mediados del mes de junio llegó una institución de Brasil llamada EMBRAPA que es el mayor centro de investigación agropecuaria del mundo. Esa visita de esa comisión de EMBRAPA casi pasó desapercibida, pero para nosotros tiene una gran trascendencia. A mediados de la década del 80 nosotros visitamos a Sao Paulo y visitamos un centro de investigación de EMBRAPA en Sao Paulo. No dimos cuenta de que esa ha sido una gran inversión que ha hecho el gobierno de Brasil para formar el mayor centro de investigación agropecuaria mundial. Próximamente, el ministro de Agricultura y probablemente con la presidencia del señor presidente de la República se firmará un convenio con EMBRAPA. Sucede, doctor, que en los países nuestros, el Caribe, Centroamérica, se invierte poco en investigación. Sin embargo, este centro, en Brasil tiene 40 centros de investigación agropecuaria en todo el país. Tiene convenio con 37 países. Tiene convenio con 20 centros de investigación mundial. Y realmente, esa institución se fundó en el año 1973. De ahí hacia acá, 51 años, le han dado un empuje extraordinario a Brasil. Ha convertido a Brasil en el mayor exportador de carne del mundo. No solamente de carne, sino que hasta el siglo pasado, Brasil era el segundo mayor exportador de productos lácteos del mundo. Sin embargo, con EMBRAPA, con los cruces que ha hecho con razas europeas y razas cebuinas, ya Brasil es autosuficiente en productos lácteos y comienza a exportar. Oiga, doctor, todas las semillas de pasto que llega a este país, o el 95%, vienen de Brasil. Las semillas de pasto. Y leguminosas. Lo que se dice, que solo el estado de Wisconsin en Estados Unidos produce más leche que el Uruguay. Claro que sí, doctor. Fíjense, Wisconsin es donde se celebra la Feria Mundial de la Leche. World Daily Expo, que nosotros hemos visitado más de 20 veces. Es el centro mundial que quiere saber de leche. En el mes de septiembre, finales, se celebra la Feria Mundial de la Leche en el estado de Wisconsin. Donde usted ve todos avances en cuanto a industria, procesamiento, raza de animales en lechería mundial. ¿Mundial o nacional? Mundial, mundial. La mayor del mundo en el asunto de leche, el estado de Wisconsin. Ahora, doctor, retomando el tema de EMBRAPA, para nosotros, es uno de los mejores legados que va a dejar el ministro Línguez Cruz y el presidente Luis Abinader, firmando ese convenio con esa institución. Fíjese que Brasil se ha convertido en el mayor exportador de cítrico del mundo. El primero o el segundo mayor exportador de maíz y soya. Pero también el mayor exportador de café, como usted sabrá. De manera que, como nosotros no o invertimos, tenemos una inversión muy baja en investigación, tenemos que aprovechar las investigaciones que realiza esa institución para utilizarla en nuestro país. Por ejemplo, EMBRAPA ha creado una nueva línea de macho en cerdo. Una nueva línea de gallina, que no son de jaula, son gallinas que producen huevos orgánicos. Como aquí hay un modelo de eso, doctor. Rancho España produce huevos orgánicos. Sí, pues ellos tienen una línea de ese tipo de gallina. Pero además, con el cruce del ganado europeo, Holstein, con el cebuino, con el yir, tiene una raza que se llama yirolando, que la media de producción de leche en este momento, una raza tropical, está en 27 litros. Cuando aquí... Cuando se habla de leche o de carne orgánico, es que quien produce el huevo o quien produce la leche, lo que come es orgánico. Sí, pero además pastorea. Pero ese pastoreo es orgánico. Claro. No tiene abono ni petita. La gallina sale, exactamente, sale a pastorear. Por eso usted ve que la yema de esos huevos es sintéticamente de color rojo. Porque usted sabe que los pastos tienen mucha vitamina A y esa cosa. De manera que, doctor, yo no he querido que pase desapercibido ese acontecimiento que para nosotros tiene una gran importancia. Además, quiero decirle que Brasil quiere probablemente poner un centro aquí, el centro del Caribe, en República Dominicana, que sirve no solamente para el Caribe, sino para Centroamérica y para algunos países latinoamericanos. De manera que, en buen momento, está llegando esto. Ahora, como usted decía, que ha finalizado el Dere Casta. Mire, doctor, uno de los errores que nosotros cometimos con la firma del Dere Casta fue que no tomamos en cuenta que le íbamos a reducir los subsidios a los productos de Estados Unidos en 20 años. Pero no le exigimos a Estados Unidos, o no le solicitamos, que ellos quitaran el subsidio que le dan los productores. Porque ellos ahora nos van a importar sin pagar arancel, pero les continúan, o han incrementado, el uso de los subsidios a los productores agropecuarios. Pero no ha estado en eso. No tenemos que aceptar el contrato, porque si ellos tienen subsidios y nos están trayendo un producto subsidiado, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque no lo consignamos en la firma del convenio. Ahí es que está. Por eso les dije que una de las fallas que tenemos es esa. Ahora, doctor, hay algo importante. Quien le habla tiene más de 20 años comentando el asunto del medio ambiente y el calentamiento global. Mire, ahora mismo, no sé si usted ha visto, que ha aparecido recientemente esta semana que aparentemente ha habido alguna escasez de la carne del pollo. Como usted sabrá, un producto como el arroz y el pollo es de consumo diario. Sí, pero no está tan suave. Lo que yo estoy oyendo es, y no es la oposición, es que parece que está caro. Bueno, pero doctor, fíjese, el gobierno de Anía... Lo que pasa es, mire, como usted tiene un origen político parecido a la gente que está gobernando, usted está utilizando la teoría de que a veces cuando usted se va a inyectar, le dice, no te apures que no te va a doler. Doctor, hay problemas. Si usted va a los lugares, lo que hay que determinar es por qué es que hay alguna... Yo le puedo decir algo. Yo he visto que en los lugares de producción hay precios que no han subido, sin embargo, aquí en la capital parece que el intermediarismo lo están dejando. Así mismo es. Yo veo que algunos productos en el interior usted lo compra a precios razonables, sin embargo, aquí sube. Pero con el pollo parece... ¿Cuál? Usted sabe que el pollo sube de precio o cuando hay escasez o cuando disminuye la producción y produce esa escasez o porque lo que come es caro. ¿Cuál de esas tres razones es que produjo este pequeño... Nosotros tenemos años advirtiéndole a los avicultores que tenían que prepararse para los problemas que iba a traer el cambio climático y el calentamiento global. Fíjese, el verano está recientemente iniciando y la temperatura está muy alta debido al problema de los gases de efecto invernadero. Entonces, la temperatura está subiendo y la humedad relativa es muy alta también. Eso ha traído como consecuencia que nosotros hemos venido advirtiendo dos cosas a los productores de pollo, sobre todo a los pequeños y medianos productores de pollo porque los grandes tienen ambiente controlado, o sea, no les afecta el calor ni la humedad relativa. Entonces, a los pequeños y los medianos venimos diciéndoles hace años que debían asociarse en forma de cooperativa para hacer grandes galpones con ambiente controlado o tienen otra salida. Los que están en la parte baja de los pueblos deben irse a la montaña que hay 5, 6, 8, 10 grados más bajo que en la parte baja. Entonces, todos esos granjeros pequeños y medianos que están en la parte baja y no tienen ambiente controlado les trae como consecuencia que hay una mayor mortalidad de los pollos, hay una mayor conversión de alimento en carne y el pollo vive sofocado. Como consecuencia, ahora mismo un pollo que está en parte baja con el calor y la... El calor le hace perder peso. Claro, claro. Porque el calor... Se deshidrata un poco. Claro, se deshidrata, come menos, lo que come lo convierte. Ahora yo le... Se me olvidó preguntarle, el pollo estaba en el Derekasta. Claro que sí. Claro que sí. Ya ahora que termina el Derekasta. Ahora en diciembre termina el pollo. Pero ya ahí no hay problema. Todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿o no? No, que ya a partir de diciembre Estados Unidos va a poder entrar toda la cantidad de pollo. Y nosotros podemos entrar y le podemos dar lo que nos dé la gana a los productores. Bueno, pero doctor, no, usted en la introducción habló de que debimos prepararnos. Quien le habla... pero yo estoy hablando. Ya termina. Yo puedo a un productor darle tasa cero. No. ¿Por qué? No, no, no. Porque, fíjese, tasa cero tiene la importación desde Estados Unidos. No, no, no. Le puedo a tasa cero a un productor nacional en el Banco Agrícola. Sí, 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 sí. Claro que sí. Claro que sí. Y el arroz le puedo a tasa cero si no da la gana. Y también puede... Y si ya nosotros no tenemos limitaciones. No, también puede el gobierno tiene potestad para decir todos los planes sociales tienen que ser con productos nacionales. Eso está consignado y aceptado en el Dere Casta y en el Tratado de Libre Comercio. Pero, doctor, lo que nosotros hemos dicho no se ha llevado a cabo con los pequeños y los medianos productores y hemos reiterado de que el Banco Agrícola está en disposición de darle crédito a bajo interés y a largo plazo para asociarse y hacer granjas, galpones grandes con ambiente controlado o de lo contrario como hemos dicho y si a la parte fría que son las montañas. Pero, mire, hasta los cerdos se están viendo afectados en la parte baja con el asunto de la... Bueno, ya entendimos lo del pollo. Le voy a decir lo siguiente, doctor. En ganadería, aquí ahora mismo, que se importaban muchas razas europeas de Estados Unidos, raza lechera y alguna raza de carne, casi es imposible tener esa raza aquí con el aumento del calor y el aumento de la humedad relativa. Bien. Yo quiero, antes de usted irse y ahora llegó don Ramón Santos Pérez que ustedes me digan si están dispuestos los dos a darme una opinión política o si prefieren no hablar de política. Tú no tienes problema. Yo no. ¿Y usted? Yo no me gusta hablar de política. Ok. ¿Que no te gusta? Hablar de política. Pero es que yo quiero saber si... Mire, lo primero que le voy a decir es que ninguno de los que están aquí, es más amigo de Lindbergh que yo. Nosotros somos muy, muy, muy amigos. No somos socios porque es de medio chivo con eso. Pero quiero decir una cosa. Ya él hizo cuatro años de secretaría. Pregunta. En el caso de que el presidente le continúe escuchando las opiniones del presidente Mejía para los cargos en el sector agropecuario. ¿Ustedes tienen alguna recomendación o todo debe seguir igual? No, yo lo he contestado todo. ¿Cuál es? Le voy a decir mi opinión. Mire, a mí me han dicho mucha gente. ¿Cómo? Me han comentado varias gentes con el caso del ministro de Agricultura Línguez Cruz. Sí. Bueno, pero Marcelino, ese señor no es un técnico agropecuario. Digo, sí, pero es verdad. No es un técnico del sector agropecuario. Sin embargo, es un gran gerente. Eso compensa la parte que él no es un técnico agropecuario. Es un gran gerente. Todo lo que se ha metido ha triunfado. De manera que tenemos en el ministerio de Agricultura a Línguez Cruz, un gran gerente del sector agropecuario en este momento. Sí, pero mira, Marcelino, aquí los ministros de Agricultura generalmente desde Fernando Álvarez en adelante que fue en el 66 se caracterizan por ser como una logia. Son todos amigos. Todos son amigos y nadie dice ni que el gobierno anterior. Y generalmente todos son agrónomos. Pero últimamente hemos tenido dos o tres que en vez de ser técnicos fuera de Luis Ramón que era técnico son empresarios. Tú tienes el actual plátano y zona franca. Y yuca. Pero para los plátanos. Tenemos también el gasto del arroz delante del anillo. Esteves. Esteves. Y tenemos el de la YAT de la Junta Agroempresarial. No, pues ya es un técnico agropecuario más bonito. Sí, sí, pero que se envasa papita, ¿cómo se llama? Ah, no, no, no. Él vende a frito ley. Él vende a frito ley. Es decir que generalmente en los últimos tiempos han puesto empresarios. el el ministerio el ministerio eh Inespre el IAD y el Banco Agrícola deben de tener alguna rotación. Bueno, eso son una potestad del señor presidente de la República. Porque por ejemplo tú eres el eterno director de ganadería del IAD de los PRD. Yo lo que digo lo ideal el doctor fuera que el que ocupe esos cargos debe ser un técnico agropecuario pero gerente. Porque el problema Ramón, mi doctor es que a veces ponen un técnico que no tiene gerencia y ahí hay problemas. Lo ideal fuera que tenga las dos cosas. Pero eso yo realmente no tengo información doctor de si va a haber cambio o no va a haber cambio con relación al caso. Pero eso es una potestad al presidente de la República. ¿Qué tú dices Ramón de eso? ¿Y tu majestad qué dices? Hay mucho que decir de todas esas cosas. Yo pienso que lo ideal es una persona que además de técnico sea gerente como los hay. Sin embargo la política hoy en día no se mueve no es un asunto de no es de ilusión ni es de sueño la política de realidades y decía alguien alguna vez que la gente tiene que tener lo suyo la gente tiene que tener su actividad porque un agrónomo que tenga 30 o 40 años y no tenga ni una tarea de tierra ni una farmacista veterinaria ni nada tampoco está preparado para la vida. Así es. Entonces la gente tiene que tener su propiedad. Ahora a mí me parece que el INBER ha hecho su trabajo que nadie onza de oro como lo dijo él mismo en un programa una vez para gustarle a todo el mundo y yo dije aquí un día que el Ministerio de Agricultura no es un concurso de belleza tampoco ni de juventud es una cosa para trabajar los hombres porque Marcelino a lo mejor si fuera mujer nada más llegar a la vicepresidencia de los concursos de belleza pero todo el mundo sabe la obra que ha hecho Marcelino y su trabajo cuando fue director de ganadería y que hizo un buen trabajo y que es una persona decente y trabajador y amigo de los amigos sin caer en exceso y preparado aquí y fuera pero eso no quiere decir que no haya rotación porque no podemos estar los mismos siempre en los mismos cargos y más si estamos medio pasado meridiano que hay una corriente de la juventud hacia eso entonces hay gente por ejemplo Osmar Benítez fue Ministro de Agricultura pero él no fue Ministro de Agricultura porque era empresario él fue Ministro de Agricultura porque era popular y es popular entre los la mayoría de la gran producción es decir los hacendados y agricultores Osmar cuando se formó la Junta Agroempresarial Osmar junto con otros otros técnicos en otros países no quedan ninguna nada más queda la Junta Agroempresarial de aquí así mismo hay que reconocer también que la Junta Agroempresarial la YAC y el trabajo que se hace directo desde la Junta Agroempresarial desde hace muchos años un trabajo que va directo al productor uno conoce Osmar Merite conoce la Junta Agroempresarial pero internamente los miembros de la Junta Agroempresarial de la YAC que participan y reciben los beneficios de los estudios mira tú vas a la Junta Agroempresarial oye bien tú vas a la Junta Agroempresarial no, no porque aquí hay mucha gente lo primero es que la Junta Agroempresarial aquí no hay en el sector agropecuario no es que nadie ha sobrevivido es que si alguien está cuando tú dices que a otra Junta pertenecen 56 80 y pico oye son miles y miles de socios los grandes los medianos los pequeños eso no es una yo sé lo que yo sé lo que era segundo si te vas al trabajo de investigación tú tienes ahí un laboratorio de temas sanitarios un laboratorio de carne un laboratorio activos y eso hay que verlo cuando te vas a investigación tú tienes investigaciones tres o cuatro trabajos que se preparan normalmente de investigación investigación del cacao investigación de la roeficiencia y estudios que se presentan en cada área cuando tú hablas de mal cosas tú tienes una cooperativa interna de la Junta Agroempresarial cuando tú hablas de tierra ahí adentro hay un sistema para ayudar a la titulación de tierra de todos los los socios no es que yo te lo estoy en mi causa que yo fui y lo visité ayer así es es que yo lo tengo requecito porque fui y lo visité ayer entero a oficina por oficina o sea tú tienes todo lo que tiene que ver con los puestos de bolsa del sector agroempresarial y de otros sectores tú tienes todo lo que tiene que ver con eventos ahí adentro ahí adentro los trabajos de investigación que se preparan mira yo vi un detalle ayer los mapas los mapas eso que tú dices no los mapas agar no un departamento que solo preparando los mapas educativos que son los que lo hacen parcialmente y los actualizan metro por metro y tarea por tarea de tierra de este país donde se siembra cada cosa y en que proporciones entonces oye bien ahí no se está tú puedes decir cualquier cosa fíjate que tú dices de una vez Omar Medite es un técnico pero el trabajo que tiene la junta agroempresarial hay que reconocerlo te voy a agregar algo pobre de un país que no tenga una institución como la junta agroempresarial mire la junta agroempresarial ha hecho estudios de todas las aguas de este país los ríos o sea la temperatura por provincia o sea Omar Medite ha jugado un papel estelar para el desarrollo del sector agroempresarial en este país y la junta agroempresarial por esa institución nosotros la hemos apoyado toda la vida recientemente se celebró un congreso de la la castaña la importancia de eso es increíble señores nosotros tenemos un potencial aquí para producir castaña y es la junta la que lleva a cabo eso o sea la junta participa en todo lo que se llama investigación del sector agroecuario que debería participar con Embrapa que es el centro de investigación de Brasil que se quiere instalar aquí en el país todo eso se logra pero sintetizando un poco las cosas cuando uno recién uno conoce los detalles el doctor ha hecho una pregunta que es política también la junta agroempresarial no es política pero la junta agroempresarial toda la vida de su existencia y principalmente Osmar Benítez que siempre ha sido el presidente ejecutivo gracias a Dios porque esos son de los beneficios de las relaciones que la gente no los hubieran dado cambiando hubieran desaparecido como han desaparecido así mismo entonces aquí no hay nadie ninguna persona que personifique el conocimiento de los problemas agropecuarios porque la junta agroempresarial es la institución que le presenta a los gobiernos los problemas y las problemáticas de la mayoría de los hacendados y agricultores de la mayoría de los agroindustriales el mayor defensor del sector agropecuario entonces y además Osmar tuvo la inteligencia desde que comenzó de incluir hasta los parceleros de la reforma agraria en eso que en otros países no están en la junta y entonces tuvo otra inteligencia también es que a todo el mundo le dice líder y eso le gusta a la gente que le digan líder entonces eso hace líder decimos también la junta ha defendido mucho el sector agropecuario en un asunto adorado incluso la gente quería comenzar a hablar del término del derecafta esa gente hicieron su trabajo tanto Osmar como Sonia como toda esa gente yo recuerdo como ahora mismo que la gente estaba aquí nervioso y ellos decían espérate pero señores nosotros no podemos tampoco hacer el ridículo internacional si usted le dan 25 años para que usted consiga producir 10 o 15 libras más de arroz o 20 o 30 y usted no lo logra bueno busque los culpables busque los gobiernos busque su propia culpa porque también la gente cree que los plazos no se vencen tienen 20 años para que puedan competir con tal y tal y tal y tal eso es en base a un cálculo que se hace de tecnología y de tecnología aplicada Ahora mismo la Junta recientemente está trabajando con las exigencias que nos está imponiendo la Unión Europea para nosotros poder exportar allá un producto como el cacao Sí, sí, sí como institución y es bueno que se sepa que como institución hace un trabajo invaluable en beneficio y lo ha hecho siempre no estamos hablando porque estos tiempos de cambio la gente se confunde dice ahí estaba Marcelino y Fifi tumbándole polvo y sugiriendo a Omar para Ministro de Agricultura No, no porque no se trata de eso Pero la gente tú sabes es libre también de pensar En el caso y quiero cerrar con esto en el caso de la idea que usted trajo del estudio que presentaron hicieron los brasileños aquí usted entonces entiende que nosotros debemos aprovechar al máximo al máximo esto ¿En qué áreas fue ese estudio? Mire es que en Brapa Michel es un monstruo Pero lo que realizaron ahora ¿En cuáles áreas? No, ellos vinieron aquí a hacer una oferta para ayudarnos en la producción de leche la producción de carne la producción de grano o sea recuerde que Brasil es el mayor exportador de soya y maíz además en asunto de café en asunto de arroz bueno ustedes tienen aquí a Oliverio con frecuencia ¿verdad? Oliverio fue a Brasil y trajo nuevos equipos y nuevas tecnologías de Brasil donde Brasil siembra arroz una cosecha de arroz y una cosecha de luminosa o sea intercambia y eso son tecnologías de Embrapa bueno vamos a agradecer a Marcelino Oliverio va a tener que hablarme porque ahora está de moda el arroz orgánico vamos a ver cómo que lo vamos a hacer gracias Marcelino gracias 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 por ver el video.